Hola amigos, os va a sorprender muchísimo esta pregunta, pero la verdad es que nos la han hecho y el primer sorprendido ha sido yo, porque conocía el tema pero no sabía que tenía tanto interés para tanta gente. La pregunta es muy sencilla, ¿por qué hay tantos gatos y ameses bizcos? La bizquera o estrabismo es una enfermedad que puede afectar a los gatos y en este vídeo os voy a explicar en qué consiste el estrabismo de los gatos y lógicamente, como no podía ser de otra manera, ¿por qué es más frecuente en los gatos y ameses? Todo eso y mucho más aquí en el vídeo. Sinceramente, el estrabismo no afecta a la visión del gato, no afecta. Y todos sabéis lo que es un gato estrábico o con estrabismo o con bizquera, un gato bizco. Tiene hasta cierto punto gracioso. Luego veremos los tipos de bizqueras que hay. Pero es algo que, de entrada, tenéis que saber que no le va a afectar a su visión. No un gato bizco no ve peor que un gato que no sea bizco. Pero si bien, como os he dicho, el estrabismo no va a suponer un problema de visión, ya que en la mayoría de gatos es algo con un problema o una alteración con la cual nacen, luego veremos que en los tipos de estrabismo hay algunos que se pueden producir por alguna causa que no sea congénita. En esos casos, hombre, pues conviene ir al veterinario para que le eche un vistazo porque pueden haber unas causas que estén detrás de ese estrabismo que expliquen algún tipo de patología. Pues bueno, es necesario y si os lo podéis permitir y tenéis a mano un veterinario, sería conveniente que lo hicieras. Entonces, distinguimos como tipos de estrabismo, el estrabismo dorsal o hipertropía, que es cuando el ojo mira hacia arriba, el estrabismo ventral o hipotropía, que es cuando un ojo o ambos, normalmente suele ser solamente uno, mira hacia abajo y otro hacia arriba. Luego tenemos el estrabismo convergente, que es que los dos ojos se miran hacia la punta de la nariz y luego tenemos el estrabismo, digamos, divergente, donde cada ojo mira hacia un lado. La verdad es que esto seguramente es motivo de chiste, pero bueno, es lo que es. Y en cuanto a las causas del estrabismo, pues distinguimos las causas de tipo congénito, que es el clásico gatito que ya nace con estrabismo, punto pelota, no hay nada más. Esto, como os he dicho anteriormente, no afecta en la práctica a la visión del gato, simplemente pues le da un aspecto curioso. Luego, otra causa de estrabismo es que se produzca una alteración en el nervio óptico y esto ya puede ser un problema más grave, porque puede estar ligado bien a una infección, generalmente de tipo bacteriano, bien a un traumatismo, es decir, un gato que se ha golpeado o que le ha golpeado, por la razón que sea, que se ha caído, etc. O simplemente una inflamación. Y luego, otra causa, que básicamente es también ligada a un traumatismo, es una alteración en los músculos que mueven los ojos. Los ojos, cuando movemos hacia un lado y hacia otro, no solamente se mueve la cabeza, sino que tenemos músculos que adaptan al ojo a moverse en profundidad. Es como cuando tienes una cámara reflex, eso que veis que se alarga el foco y que puede aumentar su tamaño o puede abrirse más o abrirse menos. Esos músculos, si hay un problema en esa musculatura de apertura o de enfoque del ojo, se puede provocar un tipo de estrabismo. El tratamiento del estrabismo. Yo, personalmente, si no os importa mucho, casi prefiero no tratar a estos animales, porque la verdad es que, primero, no es grave, hay que tratar en el caso de inflamaciones y demás, pero hay que tratar la inflamación. Es muy posible que el gato luego se siga quedando bizco y si el gato se queda bizco y pierde un poco de visión por un problema en el nervio óptico, no va a recuperar esa visión o esa pérdida de visión. Y, bueno, llega ahora la pregunta del millón. ¿Por qué hay tantos gatos siameses bizcos o con estrabismo? Pues es una explicación muy sencilla y es cierto. Hay muchos gatos con estrabismo siameses porque, originariamente, esta raza de gatos vino importada a Europa en el siglo XVII o XVIII por europeos que estaban en Tailandia, franceses y, sobre todo, holandeses, en la zona de Siam, ahí viene el nombre de gatos siamés. Entonces, como al principio se trajeron muy pocos, muy pocos animales, pues empezaron para tener más gatos de ese tipo porque se pusieron de golpe muy de moda, había mucha demanda y pocos gatos, con lo cual se apareaban entre sí tíos con sobrinas, sobrinas con padre, un mezcladillo que lo que produjo es que se diese esta alteración genética con más frecuencia en esta raza. Y esto se ha ido conservando, no se ha depurado o no se ha depurado adecuadamente, que se podía haber hecho. Es decir, se podía no haber destinado a estos gatos bizcos a la reproducción, pero se descuidó porque la raza se expandió muchísimo y, hoy en día, pues nos encontramos que, con relativa frecuencia, hay gatos siameses bizcos. Y eso es todo, no tiene nada más. Aquí, en la parte de abajo del vídeo, veréis un corazón. Este corazón nos lo ha puesto YouTube por si queréis, en un momento dado, hacer una donación al canal. No es ni mucho menos obligatoria y va destinada única y exclusivamente a contratar a personas veterinarios que agilicen un poco las respuestas que damos.